Su misión en esta vida estaba marcada desde que llegó a este mundo. Greg Pleat fue el atleta fitness más influyente de la última década, que se convirtió en un pionero absoluto en las redes sociales, transmitiendo no sólo la enseñanza de ejercicios para el desarrollo muscular, sino también todo lo referente al crecimiento personal en todos los aspectos de la vida. Miles de personas en todo el mundo se motivaron con sus videos de entrenamiento y consejos, que daba con el fin de que todos sus seguidores alcanzaran sus sueños. Greg tenía una forma de llegarle a la gente impresionante, sus frases motivacionales llegaron al corazón de cientos de miles de personas. La diferencia de alguien que gana o pierde no tiene que ver con su genético potencial, sino con su perseverancia. Cuando inicies este viaje, debes saber que habrá momentos de estar abajo antes de llegar, pero cuando subas, estarás más arriba de lo que jamás hayas imaginado. Sacrifica el día de hoy para estar mejor el día de mañana. Cree en el viaje en que estás a punto de embarcarte. Mentalmente debes creerlo antes de empezarlo físicamente. El verdadero éxito es morir cumpliendo tu propósito. Persigue tu sueño, da todo lo que tengas. Si pierdes, al menos, lo has intentado. Deja de ir por el día como un sirviente, conviértete en el amo. Las pequeñas cosas en la vida suman para hacer la diferencia entre ganar y perder. Detrás del miedo está la persona en la que quieres convertirte. Ama al miedo. La vida es un plan de acción. Si no tienes un plan, te garantizo que alguien va a usarte como parte de su maldito plan. Greg Pleat nació el 3 de noviembre de 1977 en Estados Unidos, en el estado de Baltimore, Maryland. Tenía una hermana a la cual consideraba como su segunda madre, ya que siempre lo ponía en eje cuando se desviaba de sus objetivos. También sus padres fueron una gran fuente de inspiración. Greg contó que ellos le enseñaron la ética del trabajo, la disciplina y la confianza. Terminada la secundaria, ingresó a la Academia Militar de los Estados Unidos, en West Point, donde se graduó en mayo del 2000 y fue nombrado subteniente del Ejército de los Estados Unidos, Rama Infantería. Trabajó de militar durante 5 años, llegando a liderar a 180 soldados y demostrando que había nacido para ser un líder motivacional. Al cabo de unos años, la vida de Greg tomaría nuevos rumbos. Mientras se dirigía camino a un viaje militar, decidió pasar la noche en un hotel antes de ir a Washington, D.C., como miembro de las fuerzas militares. Es en dicho hotel donde un grupo de agentes dedicados al mundo del modelaje pusieron sus ojos en él y le ofrecieron la posibilidad de meterse en el negocio. A la semana siguiente, decidió tomar un tren a Nueva York para hacerse una sesión de fotografía. A partir de allí, Greg arrancó una nueva etapa de su vida, convirtiéndose en el modelo fitness más importante de toda América, apareciendo en más de 250 tapas de distintas revistas de musculación. También trabajó en varios programas de televisión y realizó varias publicidades para la televisión de los Estados Unidos. Su cuerpo atlético y el carisma que traspasaba la pantalla lo llevaron sin escalas a Hollywood, donde participó en varias películas como por ejemplo Terminator Salvation, compartiendo escenas con estrellas como Sylvester Stallone, Robert De Niro y Christian Bale. También sirvió como modelo para el cuerpo del Dr. Manhattan en Watchmen. Greg Pleat era un fanático de los deportes extremos y del entrenamiento al aire libre. Tal es así que en reiteradas ocasiones se iba a entrenar en las cercanías de la estación del metro de Burbank, donde ya había filmado varios videos promocionales. Pero el 17 de enero de 2015 no sería un día más en la vida del influencer fitness. Ese día, se encontraba con un grupo de personas en el costado de la estación de tren y se encaminaba a filmar una arriesgada toma para una publicidad de una marca de proteínas deportivas de la que él era el rostro oficial. La filmación que habían acordado hacer consistía en que Greg corriera durante unos breves instantes con el tren siguiéndolo a pocos metros de distancia. Pero todo terminó de la peor manera. Greg Pleat intentó realizar la osada toma mientras corría con el tren a sus espaldas y a poca distancia, cuando de repente, en dicha acción, tropieza y cae en las vías, falleciendo en el acto al ser atropellado por el tren. A sus 37 años, Greg Pleat dejó de encender la llama con la cual marcó a fuego la vida de miles de personas que encontraban en él una forma de mantenerse tanto en el aspecto físico como en la fortaleza mental. Su luz interior iluminó el camino de toda una generación a la cual le enseñó a luchar por sus sueños y a nunca rendirse. Estás en el túnel luminoso un espacio de reflexión donde desarrollo biografías de distintas personalidades que ya no están en este plano terrenal como así también historias de vida emotivas y de superación personal. Si te gusta la propuesta te invito a suscribirte a mi canal. Un abrazo y hasta el próximo video.